Sí, vea la forma, como aprovecha muy bien, era constante ya el dominio, el acoso, pero por fin, un disparo muy fuerte de Salcido que escupe el arquero, se la deja la pierna zurda, le está la Gio y clava el primer gol que abría el camino al tri. Dos Santos va a poner también el 2 a 0, un barrera que ha sido un peligro por la derecha como lo ha sido guardado por la izquierda, saca el servicio, no puede cortarlo Iván Vizelic, y después lo que hace, toda la faena de guardado dentro del área, y luego la de Gio Dos Santos, la faena de Gio Dos Santos es notable. En un toque por la parte externa, elimina las dos centrales y después ya con la puerta sola, abandonada, toca para celebrar con sus compañeros. Y el 3-0 llega en ese momento del partido que tú como entrenador ya estás pensando en cómo vas a modificar para el medio tiempo, cuando estás pensando que te vas a ir con el 2-0 en contra y aparece. Pero el 3, ¿sabes qué, Pablo? Sale también todo que dices, bueno, vamos a meter un tercero, como así lo hace y lo firma muy bien de Ligris. Fueron las mejores imágenes por cortesía de Chevy para ustedes en este primer tiempo. Al regresar de la pausa, un invitado muy especial aquí con nosotros para platicarle a ustedes de los eventos futuros. ¡Ya volvemos!